¡Buenas! 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 Siguiente, compadre. ¿Qué hay mi señora? ¿Cómo le va? La disfrazaron. ¡Qué bonita! Le llegaron los paisanos. Allá arriba en aquel alto me subí a comer las brevas. Me senté en un hormiguero y me picaron las orejas. Mérmeles, que estamos en horario. Lo veo como achantado, como alicaído. Lo veo más decaído que un daltónico en cañocristales. Estoy como estresado, compadre. ¿Y esa joda? ¿Por qué, compadre? Aburrido, como con ganas de irme a vacaciones. Váyase de vacaciones. ¿Para Dubái? ¿Para Dubái, Dubái o Dubái Tolima? No, no, no. Dubái es donde están los jodos. ¿Para Dubái? Allá, para Emiratos Árabes. ¿Dónde hay petróleo, sí, señor? Ay, pero... Usted sí me la hizo como el que se tomó la Pepe Viagra y se metió al baño. ¿Cómo así? Me puso el chorro muy alto. Pero, compadre... No, eso en Dubái. Yo he ido allá por eso, Dubái. Allá la gente es muy religiosa. Sí, benditos a Dios. Allá es alá por aquí, alá por allá. Allá por aquí y alá por allá. Y se agacha. ¿Cómo será que sabe cómo le dicen allá al olor de las asilas? No, compadre. Golpe de alá. Ay, compadre. Compadre, es que usted sí conoce muchas partes del mundo, ¿cierto? Yo he sido más andado que un perro con tres bolas en los ojos. Benditos a Dios. Señor. Usted conoce mucho. Yo conozco América, África, Oceanía, Europa, Irlanda y Baguén. Señor. Ay, es que usted tiene mucha plata en el banco. ¿Plata en el banco? No, tengo un mapamundi en la casa. Claro. Bueno, compadre, ¿y para dónde piensa largarse ahora para vacaciones? Estoy en un dilema porque es que la mujer quiere España y mi hija quiere Francia. Y eso por la noche se la pasan discutiendo. ¡Ay, que España! ¡Ay, que Francia! ¡Ay, que España! ¡Ay, que Francia! Compadre, usted me ha contado que eso es pegadito. Pues llévela a las dos partes. Sí, pero es que hay un problema. La plata no me alcanza sino para Ibaguecha, para Rally, Ibaguecha, para Rally. Pero bueno, esto es buena parte, compadre. Haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo y llévela para San Andrés antes que nos lo quiten. Llévela. Ya me fui con los boyacos, nos fuimos allá para San Andrés, pero no me quedó gustando mucho. Hijo, ¿por qué? Porque imagínese, ha visto una muchacha, ya vi una muchacha bonita, así como la niña que está ahí sentada. Sí, sí. Benditos a Dios. Con ese ánimo. Y eso se ofreció a mostrarnos el hoyo soplador. Ah, las guías, las guías. ¿Se llaman qué? Las guías. Las guías. Bueno, me mostró la guía. Sí. Que a mostrarnos el hoyo soplador. ¡Ay, qué güey! Y las cuevas de Morgan. Las cuevas. Eso, las cuevas de Morgan. Sí, señor. Cuando la vieja me estaba mostrando el hoyo soplador, llegó la mujer y me sacó de las cuevas de Morgan. De las cuevas, papá. Sí, señor. Es decir, mejor dicho. Bueno, ¿y usted al fin qué? ¿Cuánto sacó de vacaciones? Compadre, tres días, pero me quedé un mes. Se quedó un mes, el sitio estaba amañador. No, que me fui para Villavicencio y como cerraron la carretera... Quedó mamando usted. Echa piscina. No, pues no tanto, pero sí, echa piscina. Piscina para allá, piscina para acá. Sí, señor. Ay, yo me gusté la piscina, compadre, pero ahora no tanto. ¿Y eso? Porque al comienzo yo trabajé en una finca por allá en Calarca. Ajá. Eso, y yo trabajando allá en esa finca y eso tenía piscina. Ay, bonito. Y eso al comienzo, esa agüita caliente, 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 y de un momento a otro esa agua se puso fría. ¿Le quitaron la climatización? ¿Le quitaron la climatización? No, sacaron al chino que se estaba orinando en la piscina. Compadre. Y el otro día me fui a Calarca y eso allá uno no lo marea el olor, sino la curva que hay. Sí. Como con cuánto cuenta usted... Ya casi acaban el túnel de la línea, ¿no? Sí, señor. Para el 2300 lo están inaugurando. Sí, señor. ¿Con cuánto cuenta usted para irse para allá para vacaciones? Para vacaciones. En plata, sí, que tenga. Lo estaba pensando yo, compadre, porque es que eso uno se va de turista y eso le clavan unos paquetes. Pues sí, a ver. Usted le ha clavado su paquete también, ¿no? Pero no mucho, compadre. Le clavan unos paquetes turísticos, compadre, eso todo sale caro. Pues sí, lamentablemente, no debiera ser así. El otro día yo por allá de turista pedí un bagre. Ah, bueno. Me tocó pagar 500 mil pesos. ¿500 mil? Me comí yo el bagre y me salió por 500 mil. Muy caro, compadre. Es la segunda vez que un bagre me sale tan caro. Y luego, ¿la primer vez cuánto le costó? La primer vez fue hace 20 años. Me comí un bagre y me hicieron cazar. ¡Ya, ya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!